El conflicto que se desarrolla en el Donbass, el este de Ucrania, ha habido un episodio que ha creado bastante debate, y es la presencia de voluntarios extranjeros. Quedamos en un céntrico café de Onés con Pache Castellano, un navarro de Baltierra, aunque nacido en Tudela. Pache lleva ya más de un año y medio en el Donbass. Hablamos con el de su experiencia ahí y de la percepción que se tiene del conflicto tanto en el propio Donbass como en Escalería. Me llamo Pache, soy de Navarra, y aquí estamos en el Donbass, luchando un poco por esta gente. Yo llegué en mayo del 2015 con la caravana de Bandabasot. Seguía un poco por internet lo que pasaba, veía los bombardeos y todo esto, y me parecía... También luego vi el llamamiento de los mineros que hicieron por internet y tal. Yo siempre he tenido un poco de admiración por el colectivo minero, que siempre han sido un referente en la lucha. Y bueno, decidí venir y ver lo que había. Y una vez aquí, pues ya se me hizo un poco difícil volverme a ver, me sentía como un turista de catástrofes. A ver, decidí callarme. ¿Qué pasa si hay un turista que hay desde Occidente? Pues por un lado están los que piensan que es una agresión rusa, por otro lado está la gente que no piensa que es una agresión rusa, que en gran parte piensan que aquí ha habido una revolución socialista. Pero en realidad eso está muy lejos de la realidad, porque sí que hay comunistas. Es lógico, ¿no? Esto es territorio ruso, históricamente ha sido territorio ruso. Y sí que hay comunistas, pero mayoritariamente comunistas son gente ya mayores que yo, ¿no? De mi edad o gente mayor. La gente joven pasa un poco como en Europa, ¿no? Están muy despolitizados, muy... Creen que todos los beneficios sociales que tienen, la posibilidad de ir a la universidad gratuita, a la sanidad, eso creen que es un don divino, un regalo de Dios. Es que ha venido de porque sí, aquí está, ¿no? Es como si desconociesen la historia, ¿no? Y de dónde han venido todos esos beneficios, ¿no? Que eso, pues, a nuestros abuelos o incluso a sus bisabuelos les costó mucho sufrimiento el conseguirlo. Y aquí la gente, lo que ha sucedido es que un golpe de estado, luego por el apoyo que dio esta zona un poco acrimea y tal, Kiev mandó los batallones nazis privados a hacer... Sobre todo a todo lo peor de las cárceles, los armó, los mandó para aquí y les dio carta blanca para hacer y deshacer lo que quisieron. Y entonces la gente, contra eso, pues, no les quedaba más remedio que levantarse, ¿no? También les estaban prohibiendo su... les querían prohibir o innegar su cultura, su historia. Y aquí la gente, igual en la otra parte de Ucrania, son un poco más blandos, ¿no? Más, digamos, más europeíza, o sea, que no les importa que se la metan sin vaselina. Pero aquí la gente, no, aquí la gente aguanta mucho y es muy paciente, pero cuando explotan... Bueno, no hay que ver más que cómo reaccionan, ¿no? Enseguida cogen las armas que están en su legítimo derecho. O sea, no es que estén haciendo una revolución que ellos hayan dicho, queremos instaurar otra vez la Unión Soviética. No, ellos han cogido las armas para defender su tierra y a sus familias. Su modo de vida. Su modo de vida, su cultura, su... Sí, yo creo que sí, porque, de hecho, aquí hay mucha gente, muchísima gente, sobre todo en los batallones, y van con la bandera imperialista. Entonces, hay muy poca gente que lleve una bandera comunista o... Mayoritariamente llevan la bandera imperialista, bueno, luego también los hijos de San Jorge, pero sí, yo creo que sí, es una guerra civil. Pero así como en España fue una guerra civil, sí, más entre derecha e izquierda, aquí hubo un golpe de Estado, y aquí la gente no se levantó porque es por un idealismo político. Aquí la gente se levantó porque o se levantaban o los masacraban. O sea, las órdenes con las que venían los batallones privados eran limpiar esta tierra. Para que es lo ideal hubiese sido matar a toda la gente que hubiesen podido, para no solo por el hecho de matar, matar a cuantos podrían, para que la gente se fuese. Las cosas son como son. O sea, aquí hay lo que hay. Es mejor que se les quite la ilusión allí, que no luego viene gente y les... ¡Guau, que es que he visto un montón de nazboles porque van con la bandera imperialista! No, aquí la gente van con la bandera imperialista, pero tienen el mismo respeto que por esa bandera, tienen por el comunismo, por el periodo soviético, porque ellos son rusos. Es su historia y, de hecho, todo lo que ha tenido Rusia ha sido prácticamente en la época soviética. Pues impactarme. Por ejemplo, el acudir a una zona de bombardeo y encontrarte un niño desmembrado, así un brazo en el suelo, un trozo más alí, la madre muerta, y gente mayor, sobre todo los civiles, ¿no? Porque, sé yo, los soldados es duro, no ver caer a un compañero, claro que es duro, porque estás conviviendo con él todos los días y duele, pero los soldados, al fin y al cabo, somos soldados, ¿no? sabemos dónde estamos y lo que hacemos, pero el ver, sobre todo, yo tengo sobrinos, y, buh, eso es fuerte. Y positivo, pues, no sé, positivo a lo mejor el trato de la gente, ¿no? Que a lo mejor te montas en un autobús y una señora mayor te oye hablar en otro idioma, te pregunta y le dices de dónde vienes y se emocionan, a ver, te abrazan, pues, pues, bueno, ellos a lo mejor tendrán un buen sueldo, ¿no? pero nosotros tenemos el cariño del pueblo, a ver, es que eso es lo que más vale. No lo tienen tampoco, No se preocupa, que están en eso. No, ellos, no, ellos, sí, es que si ellos, en las zonas que están, tampoco se preocupan, ni se preocupan por los civiles, ni, es más, no los evacúan, los saquean, todo lo que pueden saquearlos, disparan contra las casas, cuando yo llegué, ¿no? Sí que funcionaban autobusos y tal, sí que funcionaban, ¿no? Pero, por ejemplo, tanto como bares, restaurantes, y así, tenían muy poco movimiento, y la ciudad estaba un poco más parada, ¿no? se notaban aún más los bombardeos, las calles, había calles que aún se notaba el efecto de los bombardeos y tal, ahora se han, se han arreglado mucho, muchas calles, carreteras por los alrededores, también se están arreglando las infraestructuras, ahora funcionan prácticamente todas, funcionan casi todos los hospitales, de hecho, había un hospital que era, estaba solo dedicado a hospital militar, ese hospital militar, bueno, se inhabilitó, por motivos políticos, es que, bueno, mejor no meternos en esos temas, ¿no? Pero, bueno, también un poco porque, realmente ya no era necesario tener, ese hospital solo, hay porque, el resto de hospitales estaba funcionando, y sí, aquí, aquí funciona bastante bien, todas las infraestructuras, y luego el ejército, lo que es el ejército, ahora ya no hay milicias, todos, todos los batallones, que son milicias, al que no ha querido, integrarse en el ejército, se les ha disuelto, que, bueno, para mí, como anarquista y tal, es un poco, contradictorio, y difícil, no estar en, formar parte del ejército, pero, comprendo que, se evitan muchas bajas, porque antes, cada batallón, en la zona que estaba, ellos ponían las minas, donde querían, ponían minas, donde querían, sin apuntar, sin hacer un mapa, de donde se están poniendo las minas, y yo he perdido compañeros, que han pisado minas, de nuestro propio ejército, de nuestra propia gente, por, esa falta de información, no, luego también, si, hay un ataque, y un intento de romper las líneas, ahora hay mucha coordinación, y enseguida, se manda, apoyos, bueno, es que, yo la verdad, es que la ayuda, por parte de Rusia, sí que, sí que habrán venido, han venido soldados rusos, no como soldados rusos, sino como voluntarios, y sí que, sí que hay rusos, chicos rusos, pero, igual que estoy yo, son chicos rusos, bueno, en su mayoría, no tienen, tienen muy poca formación militar, luego, gente mayor, que ya no es tan bien, era hasta estar en el ejército, que son los que tenían, una formación militar, son veteranos, de más de alguna guerra, pero, lo que es así, una ayuda militar, así como, se dice, pum, te han mandado tropas, no, sí que, yo creo que, sin camiones y tal, no, igual sí que, sí que tienen que, digo yo que habrán venido de Rusia, todo, no creo que se le haya quitado, al ejército ucraniano, pero, mayoritañamente, tanto, Ben Pes, como los tanques que tenemos, eso han sido, prácticamente todo, de lo que, al principio, cuando se levantó la gente, que fueron a los cuarteles, claro, pues los soldados, los soldados no iban a disparar, no, en ese momento, no se sentían obligados, de disparar a, a los que ellos sentían, su propio pueblo, ¿no? Entonces, la gente aquí, son muy, muy bravos, ¿no? En su gran mayoría, son medio, o cosacos, son medio cosacos, y les hierve la sangre, y mineros, y entonces, iban a los cuarteles, le pegaban dos tortazos, al chaval que estaba en la puerta, le quitaban el auto, le decían, tú si no vas a luchar por tu país, venga, coge el coche y a casa, y vaciaron prácticamente los cuarteles, de soldados, y se quedaron con todos los equipos, y aquí, en toda la zona esta, de lo más, tanto en lugares, como aquí, eran zonas en las que había mucho equipo, ni tal. Bueno, no te voy a decir, aquí, la gente, ¿no? Realmente, no odia, al enemigo, no odia, bueno, no al, al ejército regular, lo que es el ejército regular, también, no se le odia, ¿no? Y realmente, no hay una, un sentimiento de, ese sentimiento de odio, de, wow, luego, vamos a ir por, os vamos a pasar por encima, no hay, aquí, tanto la población, como los soldados, sobre todo, los que son, la gente que es de aquí, lo que quieren es, esto termine, y, poder hacer sus vidas en paz, poder criar a sus hijos, sin, el temor a que vayan un día al colegio, y les caiga un grab, y los mate. Luego, a los batallones privados, los batallones nazis, a esos, bueno, a esos sí que les tengo, por lo menos, yo personalmente, sí que les tengo, un poco, digamos, no odio, ¿no? El odio es algo que yo procuro, es un sentimiento que procuro no tener, porque al final no consume más que al que lo siente, ¿no? Pero, sí que les tienes un poco de, y no tienes miramiento con ellas, ni ningún sentimiento, a lo mejor, de culpa por, por ellos, ¿no? Porque son personas que, les da igual dispararte a ti, si vas uniforme, como dispararán, igual que disparar a mí, o sea, yo he vivido la situación, de estar, en una calle, ¿no? En la puerta de un, de un orfanato, y estar hablando con, que empiezas a uno de los soldados, estar hablando con tres soldados, o sea, yo también iba a vestir del bifón, porque no tenía otra ropa, estar hablando con cuatro soldados, y al otro lado de la calle, un niño de unos, ocho, nueve años, jugando con una bandera, del lombar, y de repente, si hay un tiro, nosotros nos tiramos todos al suelo, nos miramos, y nosotros estábamos todos bien, cuando levantamos la cabeza, el niño estaba con, estaba, le habían pegado un tiro en el pecho, luego un compañero dijo, lo último que dijo el niño, es que, es mío, lo último que dijo, bueno, ahora me voy con mi papá, es fuerte, eso, con esa gente, no puedes tener sentimiento, ningún tipo de sentimiento, ni remordimiento, por, sabes, o sea, un tío que puede disparar a un soldado, y disparar a un niño, eso, es hijos de puta, es lo mejor que se le puede decir, y disparar a un niño, 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 Gracias.